hola a todos como están y bienvenidos a este canal de youtube aquí les comparto finalmente el tutorial aquí está el tutorial de esta cute y adorable christmas fake cake con esta cute ginger romance i went to Dollar Tree i found this pad for exercise and they have in two different colors but i picked this on pink because i like the color so estos son como four arms duros para hacer ejercicio be careful when you cut them it's very easy it's not too hard i am going to mix fast and final with a little bit of acrylic paint to do the frosting of this cute cake and that's it this project is super easy to make just do it like you are doing or decorating a real cake i did the same with a pipping bag voy a decorar esto como si estuviera haciendo una tortita de verdad me pareció muy cute utilizar este foam no pesa nada es súper liviano estos gingerbread man's están linkeados en mi tiendita de amazon linkedin my instagram that this cute gingerbread man's are linked on my amazon storefront linkedin my instagram profile they are so cute for this project this project is so easy to do just add some sprinkles sprinkles are from michael's store and what else oh i am using fake strawberries and fake cherries from hobby lobby don't forget to add a little bit of glitter and that's it you can start to decorate them on your own style lo pueden decorar como ustedes quieran pero así es como lucen son súper súper livianos espero que les haya gustado tutorial if you have any question just comment below and si tienen alguna duda comentenme abajo es súper espero que encuentren estos materiales en el dollar trip and see you soon with more ideas los veo muy pronto con nuevos tutoriales bye 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 sesita mes 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 mes